No te vayas corazón, ven a mi lado Que amor eterno una vez yo te cure Y en la vida solo una vez se quiere Y esa vez en ti la consagré Amor que eres en mi vida Aliento de mi alma y de mi ser Amor no seas ingrata, no te vayas Ten un poco de valor, compréndeme No te vayas, no me dejes abandonado Con el solo recuerdo de tu amor Si te vas me quedaré muy solo y triste Y amor no juraré a nadie más No te vayas corazón, ven a mi lado Que amor eterno una vez yo te juré Y en la vida solo una vez se quiere Y esa vez en ti la consagré Amor que eres en mi vida Aliento de mi alma y de mi ser Amor no seas ingrata, no te vayas Ten un poco de valor, compréndeme No te vayas, no me dejes abandonado Con el solo recuerdo de tu amor Si te vas me quedaré muy solo y triste Y amor no juraré a nadie más Si te vas me quedaré muy solo y triste Y amor no juraré a nadie más Amor no juraré a nadie más